Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Radio Rivadavia en Google Play y App Store. Amigos. Nelson, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Una sola cosa seria porque después siempre divertimos en el pase. Dale, dale. Sí, obvio, obvio. Hoy estamos viendo lo que es la Argentina disociada, ¿no? Es decir, este caso de la razón de vivir, más allá del Teto Medina y demás, afecta a quien afectare, marca la desprotección que hoy tienen las personas con adicciones, lamentablemente, ¿no? Sí, totalmente. Producto de una ley de salud mental absolutamente inadecuada. Sí. Pero, digamos, este es un tema de la gente. El Senado hoy está discutiendo la reforma de la Corte Suprema Nacional. Esto marca la disociación. Está loco, está loco. Y la pasa, ¿no? De la política, fundamentalmente del oficialismo, ¿no es cierto? Todo esto. Así que, cierro paréntesis, ahora vamos a la diversión. No, no, pero totalmente... ¿Qué es el tema que plantea Nelson? ¿El divorcio con la realidad? El tema es que están en otra dimensión. Desde Alberto tocando la guitarra en Nueva York, o viajando con 48 personas, ¿no? Cristina hablando de Otesur y de, qué sé yo, Luciani. El gobierno hablando si va a eliminar o no las paso. Un tema que no le importa a nadie. Solo nosotros, los periodistas políticos, nos interesa y nada más. Y ahora, la ampliación de la Corte. Ahí tenés cuatro o cinco ejemplos de la disociación, como bien decís vos, con la realidad. Eso es un problema, porque eso afecta a la democracia. Sí, claro. Eso afecta a la democracia. Y pone a la gente muy nerviosa. No, por supuesto. Después hablan del odio, el odio. No, totalmente. Esto no es odio, pero a la gente le da mucho dolor. Absolutamente. La gente se siente impotente, ¿no? Sí, sí. Absolutamente. No me están escuchando, ¿no? Exactamente, porque ahí hay, en los afectados hay kirchneristas, macritas, peronistas, radicales, que se trata a todo el mundo. Totalmente. Esto es una fotografía patética, ¿no? Y además, pocas veces se grafica con tanta fuerza. Que, digamos, las circunstancias, ¿viste?, generan un elemento, ¿cómo te puedo decir?, determinante. Para decir, bueno, mira, una cosa es decirlo, otra cosa como hoy. Hoy se ve, ahí está. Toda esa situación, porque está en la marcha, además de los que están pidiendo reformas de ley de la salud mental, nadie se ocupa, nadie se ocupa de la política. No, no, eso es un tema bien de la gente, ¿ves? Totalmente. La política es otra cosa. Verdadero problema, verdadero llamado a atención para todos, ¿eh? No solamente empezando por el gobierno, por supuesto. Hoy me mandaban, dándole un poco de color a lo que estamos charlando, cómo Cristina se va acomodando a todo. Un discurso del 2003, Kirchner presidente, ella senadora, y ella argumentando lo bueno que era bajar la cantidad de miembros de la Corte. Sí, sí, sí. Pero era un discurso, vos decías, aplaudo de pie, porque hay que reducir los miembros de la Corte, porque esto, qué sé yo, de 9 a 5... Hay que empoderarlos, hay que empoderarlos. Y hoy los escuchás defender con una hidalguía, no, hay que subir los miembros. Lo mismo que estatizan YPF, después privatizan YPF. Lo mismo que privatizan los trenes, estatizan los trenes. Lo mismo que vendieron aerolíneas, estatizan aerolíneas. Son lo mismo que suben y bajan la Corte. Totalmente. Es, digamos, una característica del kirchnerismo en particular y del peronismo en general, la mentira y la comuna. Una frase que decía el general Perón. Julio, lo bueno que tenemos nosotros es que los otros son peores. Sí, efectivamente. Entonces, en medio de la copa, el general empezaba a guiñar el ojo. Cuando te guiñaba el ojo, te decía, lo bueno que tiene el peronismo es que te rompe las piernas, sí, pero después te regala la muleta. Gracias a mí vas a caminar. Y te esclaviza para siempre, pero efectivamente. Pero claro. La frase de Perón era, no es que yo fui tan bueno, es que los que vinieron después de mí fueron muy malos. Y tuvo razón. Claro. Pero esto que estamos viviendo ahora no es el verdadero peronismo. Ah, nunca, nunca. Julio, ¿cuál es el verdadero peronismo? El verdadero peronismo, el que yo conocí. Había debate, había discusión. Y si en algún momento, bueno, vamos acá, nos agarramos a la esquina. No, pero Julio, usted siempre dice que el abrazo, ¿no? El abrazo de Perón. Perón y Balvin, eso es a lo que tenemos que volver con Argentina. Hoy, Mauricio y Cristina se tienen que abrazar. ¿Cómo se van a dar un abrazo? Se tienen que ir al borde del precipicio. Y uno los empuja y dice, listo, ya está. Ya está, ya está, ya está. Y empezamos una nueva historia y un nuevo gobierno donde seguramente me van a tener a mí de funcionar. Claro. No, pero, perdón. Ya estoy hinchado la bola de ir a todos los canales de cable. Hablar. No me tienes ni un vaso de agua. Antes te daban algo y el remí me paga. El peronismo igual siempre cuenta con el apoyo de esos dirigentes sueltos. Estoy hablando de Alberto Beretilnek, ex gobernador de Río Negro, senador nacional, que hoy fue funcional a Cristina. En realidad siempre termina siendo funcional al final del camino. El movimiento popular neuquino generalmente lo mismo. Los Ramones de la vida. Sí, los Ramones. Los Ramones. Claro. Clara Vega, una senadora que entró por Juntos por el Cambio y ahora le da el quorum constantemente. El año pasado dimos el teléfono de Clara Vega del Senado, del Senado, para que le preguntemos. Me escriben las explicaciones, claro. Me contaron que llamaron Marta. Llamaron Mario. Sí, pero era el número del Senado. Exacto. El número oficial que está en la página del Senado. No estábamos revelando nada. No, no. Pero digo, siempre cuenta con el... Bueno, Rodríguez Sá. Sí. Rodríguez Sá. Adolfo, por favor. Qué vergüenza. Va a votar a favor, Adolfo, de esto. Sí, sí, sí. Es un... ¿Va a ampliar la corte, Adolfo? A 15. Tienen que... ¿Qué? Haber muchos miembros. ¿Por qué abre la hoja? Es como misterioso. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué papel decadente? Cuanto más miembros haya, más divertida la cosa. No sé. ¿De qué está hablando? ¿Qué rol decadente en el final de su... Una especie de gambán judicial. Gambán. 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 ¿Qué sería? Morando googlea esa categoría. No, no, no. Lo tengo claro, pero... ¿Qué sería? Big bang bang. Lo importante... No importa si son muchos o pocos los miembros de la corte. Lo importante, ¿qué es? Que sean amigos. Claro. Claro. Eso lo aprendió del Cotur, ¿no? De su anterior gestión. Pero, ¿por qué 15? Bueno, en su momento decían 25, uno por provincia. Claro. Ahora, ¿por qué ponen así como...? Su puta media. Claro. Porque el 15 es un número clave. Claro. Exactamente. Es el número... El de debido, ¿no? Que nos ha guiado... Claro. Que ha guiado la política argentina. De tantos años. ¿Vos sabés cómo le decían el debido? Movicon. Había que poner el 15 antes. Definitivamente. Definitivamente. Hermoso número. 15. Claro. Usted que le citó muchas obras debe tener claro. Claro, claro. Ahora sí, constitucional. Pero modernizamos la provincia de San Luis. Wi-Fi en todos lados. Autopista que parece. Con eso curran hace 30 mil años, ¿no? Y bueno, pero ahí hay un tema, porque lo siguen votando. Por eso, el problema de Argentina es más complejo, ¿no? Sí, claro. Uno pone en la política, pero hay una parte de la sociedad que... Que avala el día. Ah, sí, claro. Es un problema. No nacen de un repollo los Rodríguez. No, no, no. Los Bueneltinec. Totalmente. Las Clara Vega. Dentro del cual forma parte también, repito, miembros de la oposición. Hay gente que se opone de verdad. O sea, otros que son funcionales y dicen, ¿de qué trabajabas? Voy de opositor. Claro, claro. No necesito tener 10 opositores. Yo te hago tu negocio. Bueno, en Formosa, ¿no? En Formosa. Aparte, ¿sabés cuál debe ser el problema ahí? Como el desprestigio que tiene esto de la derecha, que dice Nora. Sí, sí. Porque si vos suponés que sos peronista, cosa que a mí me cuesta entender, ¿no? Y crees en el peronismo como un proyecto de ascenso social. Que te cuesta entender que es la peronista. Claro, porque vos decís, el peronismo suponía que iba a acender socialmente a la gente. Hoy está destruyendo socialmente a la gente. Y cualquiera que esté hace 3 años en la gente de gobierno, debe vivir peor que lo que vivían antes que empezaron. ¿Cómo podés ir? Vamos al peronismo. Y bueno, pero hay gente que lo defiende. Claro, porque es peor, es Macri, la derecha. Lo que pasa es que eso le pasa a la gente común. A la clase media. ¿No? A los funcionarios del gobierno, no. Ah, no, no, claro. Viven cada día mejor. Y a los amigos de los funcionarios también. Pero vos te encontrás con gente, digamos, con formación intelectual, que fue al colegio con instrucción, que defiende el peronismo. Es una cosa increíble. Mirá, querés escucharlo a Massa defendiendo al revés. Lo que pensaba Massa hace 2 años de la Corte. ¿Hay que ampliar la Corte? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Escuche, ¿lo tenés a Massa? A ver, dale. Creo además que es intrascendente la discusión alrededor del número de miembros de la Corte. Yo en lo personal creo que no es necesario modificar el número de miembros de la Corte. Pero lo creo porque la diferencia, si tenés que poner de acuerdo a 5, 3 contra 2, imaginate si fueran 9, 6 contra 3, 5 contra 4. Pero digo, nosotros lo que necesitamos es que, en todo caso, haya más celeridad de la justicia, más celeridad de la Corte. Y eso es lo que pretende discutir la reforma. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, un aplauso. Bueno, muy bien. El Frente Renovador, quiero creer que en Diputados no va a acompañar este proyecto. ¿Cómo era la canción? Esto es el Frente Renovador. Renovador de la Corte Suprema. Pero usted dijo lo contrario. La verdad es que tenemos jueces que vienen desde hace mucho tiempo, como por ejemplo Maqueda, que a pesar de que es un compañero, bueno, hace mucho que está. Salvo Rosencrantz, son todos compañeros. Maqueda lo puso a esa beca de Banffi, el amigo suyo, su padrino. Rosencrantz, bueno, también está desde hace mucho. No, está así, poquito. No, pero está desde hace mucho en la rosca. Rosati es compañero y es titular. Rosati también. Viene hace años, por eso me parece que tenemos que renovar y ampliar. ¿Usted cuántos miembros pondría? ¿Para qué venimos acá? ¿Para ampliar derechos? Bueno, también estamos para ampliar miembros de la Corte Suprema. ¿Cuántos miembros le gustan, más o menos, Sergio? Un 35. Como ganancias. Es un montón. Para comprar las ganancias, digamos, ¿no? Pero, Sergio, acaba de decir, eso es del 2020, que no había que tocar. A ver, incluso no busquemos, yo conozco varios ahí en... Pero no hay plata para eso. ¿En Nordelta? Sí. Están dispuestos, ¿eh? ¿Ah, sí? Pablo Escobar. La banda de los monos. Mañana asumen. ¿A asumir o a financiar? ¿Toto Massa? ¿Lo va a poner la Toto Massa? Mañana asumen. No tiene ningún problema. La verdad es que tenemos que tener varias miradas, varios jueces, para que no esté todo circunscripto a cuatro personas que demoran mucho, hacen la cosa como muy lenta, no deciden. Con 35 sería un número con el cual, bueno, no lo saca vos, lo saca... Algo no lo va a sacar. Con Cristina, ¿no? Nada que ver. No es que lo hacen para beneficiar a Cristina. No. No. No, no, no. Ahora vamos a tener que inventar un dólar corte para poder financiar las creaciones de los miembros, ¿o no? Un dólar, primero, un dólar especial para que compren los jueces a la corte y después un dólar corte. Ese es 140. Sí. Claro. Pero, pará, vos sabés que tengo la jefa con vos, está Nelson. ¿Ah, sí? ¿En serio? No, 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 está. Porque vos acá en el pase confesaste, medio que fantaseabas con él. No. Te sacó la careta a Manes la otra vez. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo eso? Manes le sacó la careta, le hizo una tomografía y dijo que soñaba con Cristina. Mira, la jefa está con vos. No, no sabía, no sabía. Mira, no, tengo un audio. ¿En serio? ¿Traes audio? Para vos. Para vos. Te hablo a vos, Nelson. Así que fantasías conmigo, doctorcito. ¿Sabés qué? De acuerdo de tus diagnósticos. Pero bueno, como ahora ya no estoy más atenta a los discursos del odio ajeno, mejor me olvido. Aprieto el botón del olvido y me quedo con esta declaración de amor. Estás obsesionado, Nelson. ¿Qué querés de mí? Decímelo. ¿Sabés qué? Anda, Cristina, al 2020 y te van a aparecer un montón de cositas. No. Fantasioso. Fantasioso. Qué feo. Te mando un besito. Fantasioso. Donde a vos más te guste. Te quiero en el fondo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Cristina. Muy bien, Cristina. Qué gesto. Un besito donde más te guste. Sí, qué gesto. Que haya parecido, Cristina, a nuestros pasos históricos. Hay amor, eh. Tienes lindo. Hay amor ahí, eh. Pero aparte una Cristina dispuesta a todo, ¿no? Se sonrojó. Todo terreno. Qué fuerte, Nelson. Te avanzó, Cristina. Hay amor, eh. Se puede decir. Por ahí podés ir a tener un off, Nelson, con Cristina. No lo veo, Nelson. Estás haciendo un off con Cristina. Dale, tomé un café. Pero dale. Vámonos así vos, claro. Pero claro. Ya arrancaste con pelota dominada. Sí. Claro. A mí me llamó una secretaria. Ya tenés medio gol, ¿no? Ya. Ya tenés medio gol. A ver. Claro. Vamos. Claro. Yo estuve hace poco con Uñaki, igual, eh. Sí. En San Juan. Y bueno. Mire, Carlos. Estoy diciendo. El alumno de figurita. Claro. Para que lo lleven. Tome, tome. Llénelo. Uñaja. El chicle. Llénelo. Sí. Va llenando. Porque qué le dije. ¿Qué le dijo? Le dije a los políticos. No se dan cuenta que hacer las cosas bien en materia económica es lo que le va a proporcionar vida. Muy bien. Y sobrevida a ustedes. Puede, bueno. Y en San Juan, la minería, todo. Largo plazo. Largo plazo. Sí. Le entendieron. Ya la tengo. A Cristina. Y a O. Puña. 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 A O. Sí, no. Sí, no. ¿Quién le falta ahí? El álbum Berretaland. Claro. Completito. ¿Tiene repetida? Sí. Tiene repetida. Tengo. Menetengo. ¿Cuál es la más difícil? ¿Cuál es la más difícil? ¿Cuál es la más difícil? A ver. ¿Miley aparece ahí, por ejemplo? Está difícil. Hay diálogo ahí. Hay diálogo. Es medio complicado. Pero es el mismo palo. No, no lo quiere. No lo quiere. No, Milley no lo quiere nada. No hace falta. No tiene los mastines. Las cosas que dice Milley de Melcoñá. Es bueno. No, no, no. Es feo, ¿eh? Bueno, claro. No, te aseguro. Lo ve como parte de la casta, me parece. Es feo. No. Está bien. No lo quiere. De afuera podés tirar piedras. Claro. Agilín. Una vez que entrás. Pero escúcheme, doctor Melcoñá. A usted Macri, ¿por qué lo echó? No, porque yo de entrada te dije, Ministerio de Economía. Claro, sí quería eso, claro. Eh, mínimo. Había que poner uno más suave. Pero usted aceptó ir ahí. Pero usted lo pidió. Aceptó ir a la vacunación. Mínimo. Dame, dame el power. Claro. No, que Marquitos, que Jaime, que no, que nos van a ver como que venimos a ajustar. A la derecha. Esto, lo otro. Claro. El liberalismo. Claro. El fantasma, ¿viste? Claro, sí. Claro. Pero bueno, pero después lo no. No se podía. Y al final después mejor. Claro. Lo que le hicieron a Prat-Gay. Totalmente. Arregló con los holdouts, todo. Después lo convocó. Pero, ¿no te acordás? No, pero lo llamó. Lo llamaron a la angostura. Él estaba en la angostura. En una reposera, lo despidió. Totalmente. Comiendo chocolate, dijo, te va. Y porque Dujovne escribió una columnista en La Nación, entró con su. Estuvo con pan y estuvo con pan. Pero, ¿por qué lo echó? ¿Por qué lo echó? No, bueno. Lo que pasa es que... Usted estaba muy bien con los gremios. Una cosa. Por dialoguista. No hizo lo que tenía que hacer. La cosa lleva a la otra. Te encariñá. Sí. Hablo van de fútbol. Ahora, claro, me invitan a la tele. Y yo digo, los ñoquis. Y después, cuando los tenés ahí, te encariñá. Te cuesta, te cuesta. Una cosa es la tele. Y otra cosa es la realidad. Ahora, ¿qué estigma que tiene usted, Carlos, con el tema del Palacio de Hacienda? Nunca ministro. Eh, sí. No llega nunca a la poltrona. Como Borges, que nunca tuvo el nombre. Claro, claro. En mi caso, nunca. Esa es la figurita que le falta. Claro. Ahí está. Esa es la figurita que le falta. Ahí está. Ahora, Nelson. Pero, Banco Nación me pintaron un cuadro, ¿eh? Así. Un cuadro. Justamente por no hacer lo que tenía que hacer. Claro, claro. No llegó el ajuste al Nación. Claro, claro. Viste que Alberto habló de regular las redes sociales. Otra vez. Me preocupa. ¿No? Otro globo de ensayo, ¿o no? Sí. Yo ahí tengo una idea. Tengo una idea. Tienes el audio de Maduro para ponerle... Está en eso. El segundo, ¿eh? El segundo. Hay una idea que le voy a dar a Alberto. Sí, sí. A ver si le gusta. Mira. Va a tener muy pronto y que no les puedo decir todavía. Venezuela va a sorprender al mundo con algo que vamos a lanzar el viernes. Y van a quedar turuletos. Van a quedar turuletos en el mundo. Venezuela se pone al nivel de las redes sociales del mundo. Con nuestra propia red social. Venezuela va a tener su propia red social para Venezuela y para el mundo. No digo más. Solamente esperen el viernes a su activación y a su anuncio. ¡Neguara! ¡Neguara! Bueno, bueno, bueno. Vamos a darle paso a mis vecinos del ídice. Pobre Venezuela. Yo tomando esta idea, ¿no? ¿Qué lindo país era? ¿Por qué no hacemos una red social Alberto Network? Peronio. 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 Ahí está. Arroba Peronio. Ya que quiero regular las redes sociales. Qué tremendo. Me pareció un tanto delirante igual esto. Imagínate, ¿no? Claro. Esto en un discurso unir una cosa con otra que no tiene nada que ver. Claro, claro. No hay que parar. Nunca lo ha visto. Nunca lo ha visto. No le ha visto mucho la atención, me parece. Usted lo hace. Pero las redes sociales son multiplicadoras de los discursos del odio. Y ustedes lo sufren. Con el odio. Ustedes los periodistas lo sufren. No digan que no porque ustedes sufren esas críticas. Bueno, usted ha insultado mucho por Twitter. La que más me gustaba era... Twitter. Sos un boludo con vista al mar. Twitter. Esa me encantaba. Esa le gusta. Es buena. Esa le gusta. Sos un boludo con vista al mar. Es muy bien. Son cosas distintas. Claro. Eso sí es odio. Pero de ahí a usar que el periodismo sea odio para censurar... Es otra cosa. ¿Se entiende, presidente? Es una cosa, claro. No se hagan los piolas. Aparte, por ejemplo, a Delia, ¿usted le va a bajar la cuenta? ¿Le quiere bajar la cuenta? ¿Acusó de cargar el arma a periodistas? A nosotros. Bueno, en ese caso particular haríamos una excepción. Claro, sí, sí. Pero supóngase Nicole Neumann. ¿Por qué Nicole Neumann? ¿Sube alguna crítica al gobierno? ¿Usted censuraría la cuenta de ella? No. Claro. Porque es defensora de los animalitos. Bueno, por eso. Usted tiene que ser ecuánime. ¿A quién recibió...? Hace una tarea social muy importante. ¿Alguien recibió defensora de los animalitos? ¿En serio? Sí, sí. La cuarentena. Sí, la cuarentena. Sí, sí, sí. ¿Quién era? Pará, pará. Sí, sí, sí. Pará, pará. Es que era conocida, una actriz especial. Sol, Sol. No, 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 no. ¿Quién era? ¿Flor Peña no fue? No. ¿Cómo llamaba la que era panelista? Son tantas. Que le decían piernitas. No, 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 no. No, esa es otra. ¿Tampoco? ¿Esa es otra? No. Pero alguien recibió. Alguien recibió, sí, sí, con el tema del... Con el tema de los cerdos, ¿no? Sol, 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 venía por ahí. Sol, Sol, Sol. Se armó lío en su momento. Usted no se privó de nada, ¿no? Va, no se priva de nada. Se armó, porque usted estaba en la agenda de los cerdos. ¿Fue a fondo con ese tema? ¿Fue a fondo? Sí. Sí, muy a fondo. Ah, chico. Me comprometí con el caso porque... Claro. Es importante. El clima. Y esto fue lo que dicen que no era contra Cristina. ¿Eh? ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando Cristina dijo que comer cerdo servía para... Afrodisíaco, sí. Para los... Afrodisíaco, sí. Afrodisíaco, sí. Bueno, a pesar de tener a Cristina en contra, yo recibí a Liz Solari, que está preocupada por los criaderos de eso. Claro, 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 efectivamente. Creo que está ese momento. Hubo muchos comentarios en la Casa Rosada en ese momento. A ver, a ver, escuchemos. La ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. Claro. ¿Te acordás, no, Alberto? Se nota que no como cerdo, no hace años. Exactamente. Eso era una alusión a un hecho muy puntual. Es que chanchita. No. Fue una alusión a un hecho muy puntual. Así que... Qué barba. Bueno, entonces, presidente, nos va a regular las redes sociales. Claro, pero en serio. Perfecto. Listo, la gran Venezuela. Yo puedo asumir como... Ya conozco, estuve en el confer. ¿Quién el cargo? En el ente regulador de redes sociales. R-E-R-R-S. R-R-S, muy bien. Ero este regulador de redes sociales. Usted ya estuvo. ¿Eh? R-R-S. Fue interventor del Partido Justicialista con Barrio Nuevo. Sí. ¿Te acuerdas? En Campolongo. En Campolongo. Qué patriada esa, ¿no? Qué patriada. ¿Te acuerdas de Triunvirato? Confer. El Confer. No lo dejaron trabajar. Sí, sí, sí. No lo dejaron trabajar. Secretario de Cultura. Totalmente. Tres meses duró, dos meses. Diputado. Sí, claro. Con Perón. ¿Qué cree que le puedo aportar a usted como al frente de todos los medios y demás? Le puedo aportar mi visión histórica. Claro, claro, claro. Decir, muchachos, no nos peleemos más. Muy bien, muy bien. Bajemos un cambio. Un abrazo peruano. Eso lo puede aportar a un adolescente también. No nos peleemos más. No puedo aportar. Ya está el Pibi Grimson, ¿eh? Muy bien. ¿Cuál de los dos Grimson? Necesitamos de... ¿Lis Pibis o...? ¿Lis Pibis o el Padre Hijo? ¿Lis Pibis, Lis Pibis? Necesitamos de la experiencia de Julio Bárbaro y de Carmela también, de su hija, de su compañera. Sí, muy buena, muy buena. Necesitamos de la experiencia de Julio Bárbaro, por eso que lo voy a nombrar, mediante este decreto, como director general del Ente Regulador de Redes Sociales. ¿Así? Gracias, Alberto. Increíble. Yo siempre dije, este gobierno es el verdadero peronista. Te das cuenta. Ya se dio vuelta, ya está. Esto era por un cargo. Había que mojar la mano. Ya le sacan contato. Alberto Fernández es un gran líder y no puede ser que lo ataquen desde el anonimato en las redes sociales. Tenemos que salir a controlar eso. Pero ya cambió. Así como en los 70. Lo hicimos junto a López Rega, era salir cansado. No, 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 no. ¿Qué es eso? Está loco. Controlar los precios, no, ¿no? La inflación, una cosa más, digamos, no, ¿no? Miguel Paulino Tato empezó también en esa época. Porque en el ente cinematográfico, ¿eh? Esta película es pornográfica. Listo. Bueno, voy a hacer lo mismo. Bueno, pero no hay que repetir los errores del pasado. No, pero muchos periodistas, hoy lo escuché a la mañana. Lo decían con el Bebo y con el Doctor Sin. Decían, las redes sociales son como un baño público. Bueno, bueno, bueno. Por eso, me parece que tenemos que regular Twitter, Instagram, todo. ¿Usted, por ejemplo, tiene TikTok? Terminan los... ¿Usa TikTok, Julio? Sí. Sí, baila y todo, hace los... ¿Challenge? La de... La de Tini. La de Tini. Dice que... Sí. ¿Y cómo es? ¿Tini, Tini, miénteme? Dime qué es... ¿Cómo es? A ver, poné la de... A ver, poné la de... Amigo, siénteme, amigo. Qué fuerte, ¿eh? O sea, usted baila estos temas. Tiene que cantar viva, Perón. No, Perón. Julio, no. Qué locura. Qué locura. Así que le gusta a Tini. Sí. También la otra, la que me gusta, es la del bebito, Fiu, Fiu. Ah, poneme, poneme la de... Pasó ya, de moda. Ah, bueno, tuvo... Fue un flash. Viral. Duró dos semanas. Usted sabe que es la historia de una amante de un político, ¿no? Sí. Claro, claro. No eres tú, eres mi bebé, mi Albertito, Fiu, Fiu. Con este tema, Melo de Chocolate. Este era el candidato peruano. Claro, claro. Se le metía los cuernos a la señora. Con este tema hicieron una canción para Ventura. No sé si lo vieron. Sí, fue muy viral. Mira, Ventura acá. Para Luis Ventura. Mira. Sí, sí, como técnico. ¿De quién es técnico, Ventura? De un equipo así. ¿Has visto el video? No, no lo vi. Por venir. ¿El por venir, Luis? Sí, sí, sí. Poné Ventura más Bebito, Fiu, Fiu. Es espectacular. ¿Usted vio esto, Ventura? Yo tenía la que hacíamos con Panam. El meme que se hizo viral. Es espectacular. Ponen Bitcoin. Pero vamos a ponerlo. Mira, escuchá. Ponen Bitcoin a 65.000. Y ponen una foto de un señor que tiene mucha plata. Y Bitcoin a 18.000 lo ponen a usted, que está en Aptra con la computadora. Se viralizó ayer. Parecía una foto del marginal. ¿Esto qué es Aptra? ¿Esto es Aptra? Por la sudadera, ¿no? Pero aparte puso ahí un monitor arriba de dos mesas. Todo medio. Así votan los Martín Fierro. Un Martín Fierro de pisa papeles. Es medio precario. Podemos comprar un mantel. Y baila el pasito de Ventura. Yo tenía esta que hacía con Panam cuando estaba con los chicos que hacía. Y baila el pasito de Ventura. Tengo data. Sobo. Luis, por un Martín Fierro le compramos un mantel. Qué tremendo. Pero le falta un buen escritorio, luces. La tele. Musculosa, Luis. Estamos en plan de austeridad. La tele la compraron en Brookman. Escuchá. Es terrible. Una caja y Nito se le tira atrás. Caja de Skype. ¡Locura! ¿Qué timbón? No lo tenéis. Y bailo el pasito de Ventura. ¡Locura! Y bailo el pasito. Bajamos variando las alturas. Paramos las alturas. ¿Qué país? Sacamos la locura. Yo viste que siempre hay algo nuevo. Si el negro oro sacó un CD. Sí. Pero atención porque tengo información. A ver. Porque usted sabe que el sábado a las ocho de la noche va a estar el especial de Tarico y Rottenberg. Ah, gracias. Buenísimo. Pero accedí a un audio. Sí. Parece que hay ripideces. ¿En serio? ¿Entre ellos? Sí. No. ¿Se picó? ¿Le sacan el programa a Pablito Montaña? Sí, sí, sí. Estaba alojado, Pablo. Él lo sé. ¿Se picó mal? ¿Tenemos el audio de Pablo Montaña, por favor? ¿En serio? Ay, 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 ay. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Querida producción mía. Me acabo de enterar que este sábado va el programa de Tarico a Rottenberg. Son parejas ellos, ¿no? No entiendo mucho la onda. Porque estaban separados y este año Rivadavia los hizo volver. Encima, viste que Rottenberg le hace pensar y te diré. Y Tarico ahora que está nominado a Martín Fierro se cree mil. Mamita, bueno, escúchame, volveremos el primero de octubre, supongo. Porque encima si me envían, nos sacan el horario y no. Andás a ver a dónde nos mandan. Yo no puedo creer a esta gente. Encima se creen graciosos. Lo peor es que se creen graciosos. No entiendo. A mí me encantaría que responda Tarico ciertas cosas. Y Rottenberg, mi mamá, estoy indignado. Qué pájaro los dos. Qué pájaro los dos. No, pero lo cartelé. Es todo mal. Claro, porque el sábado que viene a las 8 de la noche está el especial de Tarico Rottenberg en el lugar del programa de Compañero Montaña. Después del programa de Morando. Sí, sí, sí. Digámosle a Montaña que solamente... Es un programa. En principio es por una vez. Pablo es fundamental. Está sintiendo el serrucho. No, Pablo. Para mí lo tienen secuestrado igual a Montaña. Está consolidado, absolutamente. Lo que pasa es que el próximo está en los Martín Fierro. Me dijeron que va a venir el sábado, igual con una orden judicial, Pablo a hacer su programa. Con escribano. Me dijeron que con escribano va a venir igual a hacer... A la puerta de la radio. A la puerta de la radio. A la puerta de la radio, incluso llamó a algunos socios de Aptra para que pierda a Tarico. Necesitamos el testimonio. Y le van a servir de matones. Ahí van a estar los medios esperando, digamos, intrusos. Una sentada corta en Freire. Así como lo de Fate, ¿no? Van a tomar Aptra. Se pico. Se pico. Y es verdad lo que dijo que son pareja, Tarico y Rottenberg. Lo que dijo Montaña, ¿no? Para mí algo pasó. Yo no lo tengo chequeado. Bueno, como tiró eso... Pero hay que decirlo. Tarico llegó muy joven. Estaba solo. Extrañaba. Deprimido. Y Rottenberg es un gran contenedor. Sí, claro. Con esos rulos. Por eso. Yo no quiero decir más. Si hablara de esas rastas, ¿no? ¿Tiene alguna documentación usted? ¿Tiene alguna fotita, un video? ¿Hay algo? No, lo mismo. Nunca mostrás esas cosas, ¿no? No, no, no. Pero frecuentaba mucho la zona de Santa Fe y Pueyrredón. Santa Fe y Río Bamba. Ahí cerca de la ex radio. Sobre todo la persona que viene del interior se fascina mucho con las luchas del centro. Se fascina mucho. Se la patinaba. Aparte hicieron teatro. Lo invitan a comer. Teatro puto, claro. Alejandro nos puede contar bien. Tomate una fotita. Salían con el taxi a escena, se acababan el taxi. Ale tiene mucha info. Alejandro conoce este tema, ¿no? Del interior, venir. Claro, sí. De Santa Fe además también. Sí, claro. Por eso. Venía con mucho hambre. Claro, claro. Le conoce las cosas a Tarique, Alejandro, ¿no? A todos. A vos también. Jota Santa Fe. Qué momento de carpetazo, ¿no? Sí, de momento de carpetazo. Bueno, vaya a descansar que viene Martín Fierro, Luis. Seguro, seguro. Y llega Pagni, es el momento de Carlos. Vamos, Carlos, ¿cómo estás? Ah, perdón, antes. Sí, claro. Nelson, ¿vos vas a ir el sábado? Y yo tengo el corresponsal, así que no sé si luego. Qué mal, Nelson. No, tenés que venir. Dejalo grabado. Dejalo a Carolina Moró. Que pongan una película. No, no, Nelson va en vivo siempre, ¿no? Nelson, ¿puedo ir yo y hago de vos? Sí, cómo no. Ahí está. Ahí está, perfecto. Vamos a Tarique. Entonces, si gana el programa, subís vos. Ahí estamos, bien. Pero dame la chalina, si voy. Que lo reciba Nelson K. Nelson K con todo el equipo. Nelson K lo recibe. Listo, ya está resuelto. Perfecto. Porque depende de la figura que vaya. Claro. Con ello, logramos. Claro, si va, con razón. Si no va. Pero Nelson K que no bajé línea. Tenés que ser como Tinelli que esperaba en el auto, ¿no? Sí, claro, sí. Nelson K no bajé línea. Sin carpetazo Nelson K. Claro, siempre dijeron eso. ¿Ustedes saben algo, Ventura? Que Tinelli esperaba en el auto y si no ganaba no iba, ¿sí? Nelson dice que sí. En serio, terrible. Y si no ganaban, ¿sí? Varios si no ganaban. ¿En serio? Sí, claro. Ya pasaban antes. No pasaban antes. Yo por eso desconecto el teléfono antes de empezar la ceremonia y al final. Sí, totalmente. No recibo presiones de nadie. No recibo presiones. Eso es historia antigua. Hay que saber perder, chico. Bueno, estoy sin duda, sin duda. Bueno, Carlos, Carlos. Carlos, ¿cómo estás, querido? Buenasera. ¿Cómo estás? Cada vez más extenso este pase. Y bueno, está lindo el pase. Lo disfrutamos. Como Eduardo. No te quejes. No, no. Al contrario, lo disfruto mucho. Qué suerte, qué suerte. Felicita. Mirá. Gracias a los queridos oyentes de la Odisea del Humor por sus mensajes tan cálidos. Mirá. Cada vez más cálidos. Yo diría hot. ¿Tienes saludos hoy? Amigo, amigo, amigo. Bettina Algañarás dice, hola, porfa, mandale un beso a Luis Ricardo de Mardel. Amamos el pase. No, qué bueno. Ok. Alicia dice, ¿por qué no le llevan un colchón a Morando? Siempre en posición de acostado y desperezando. No hay falta. Estoy viendo por YouTube. Cobró Morando. Es que yo aprendo mucho de usted, Carlos. Si usted las entrevista, las hace así. Totalmente. Entonces me siento identificado. Totalmente. Sí, pero tampoco. Claro, claro. Tengo un programa de las palas. ¿Cómo vas? Carlos, mire, está lloviendo con sol. Nada, un dato que quiero dar. Se casa a mi suegra. Ese es el dicho. Sí, sí. Gracias a Ana Ullua, también, que nos está escuchando. Para Nube dice, sos un capo, Carlos. Te mereces el Martín Fierro de oro. El año que viene a ganar. Coincido. ¿El de oro? No, para mí el de oro. ¿Carlos? No, Carlos no. Ah. El que hace el capo. Pablo Menéndez. Te escucho en el consultorio desde Neuquén. Qué bueno. Mónica de Giorgio. Hola, Carlos. Te pido no saludes porque ayer cumplimos cinco años de casados. Somos Mónica y Daniel y vivimos en Las Vegas. Qué lindo. Saludos a todos. Nos vemos siempre. Bien. Se pueden volver a casar. Sí, por supuesto. En Las Vegas. Juan Fernando Fallia dice, hola capo, felicitaciones por la nominación. Mandá saludos a Juan Fallia y Pablo Vázquez de la provincia de Salta. Escuchamos el pase todos los días. Muy bueno. Silvina Calleja dice, sos un capo, Carlos. No tenés competencia. Totalmente. Indiscutible. Muy bueno. Me pongo colorado. No, no se ponga. Merecido. Por favor. Gracias también a Sil Gutiérrez, que nos escucha siempre. A ver, Patry Bender también. Genio. Dice, escucharte y verte cada día es lo más. Qué bueno. Y este pase, con perdón de Majul, es el mejor. No, no le digas eso a Majul. No, se pone muy contento. Acá dice, bueno, hola fenómeno, te mando un abrazo enorme a vos y a todo el equipo desde Berna, Suiza. El malevo. El malevo de Berna, Suiza. Mirá vos. Fabián Fiore también nos manda saludos. Raúl Mandler, estupendo como siempre, dice desde Washington, D.C. Oh, qué bueno. Mirá qué lindo. Sí. Universal, universal. Acá que dice, que Johnny largue la figus que tiene en el mercado negro, dice Melisa. No, no. Ya regalamos, no, fue. Son para los oyentes. Nos mandó Manini. Es el patrón de la figurita. Agradezco, nos mandaron 60. Madre mía. Sí, impresionante. Un montón. Mariquiola también nos pide que le mandemos saludos. Rubén Piedrabueno. Sí. Hugo Eruzalmilski. También me manda un chiste. El turco. El amigo Luguercho, que es cámara de Canal 13. Luguercho. Un saludo para él. Sí, sí, sí. Un maestro. Sí, absolutamente. Amigo de Petra. Sí. No. Basta. Bueno. Este es real. Bueno. Venimos bien hoy, ¿eh? Gracias a Cacho Barguero Romero, también. Julio Cabral, Daniel Batistoni, Matu, Patricia Victoria Esquinovska, Guillermo Cezanelli, Carlos Alberto Gallardo, Carolina Pineda, Walter Andrés Rupel, Miguel Arroyo. Bueno. Muy bien. Me sorprende lo bien que venimos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahora no hay nada raro, ¿no? Cuidado, cuidado. Por ahora ninguna basurita. No, no, no. Así de que chequeo. Vos editás, ya. Está bueno que haya chequeado. Por las dudas. Está bueno. Cuidado. Hola, Carlos, me dice Hugo. Te mando este chiste. A la reina Isabel la llevan paseando 15 días y todavía no la enterraron. Sí. A diferencia de un amigo que las pasea y en media hora la entierra. No. Bueno. Es un poquito fuerte, Carlos, ¿no? Sí, sí. Carlos, el horario, ¿no? 5.39, los chicos al jardín. Cuidado. ¿Quién no? Cuidado. Claro, venía bien, ¿viste? Era como que no. Cuidado, cuidado, Carlos. Carlos, mandale un saludo a mi prima. Vivían acabando. No. Qué grande la señora acabando. Después preguntan los menores que no se fue el hijo de Johnny. ¿Sabes que yo anoto todos los menores? Es como me corta. ¿Cómo me corta? Claro, claro. Es como me corta, ¿no? Por eso caí. Tremendo. Tremendo. 17.40. Qué barbaridad. Se está convirtiendo en el pico, ¿no? Es la mejor del pase, esa boludez. Es un comportamiento adolescente que tenemos, pero bueno, nos divertimos con eso. No, voy a hacer el 72, Johnny. Y aparte es el diente y no puede seguir. Sí, sí. Perdimos el gurita. Lo peor es que después el WhatsApp queda cargado de todos estos mensajes. Aparte, hace 10 minutos estoy esperando que venga. Volvete. Ya nos hicimos tirar. Basta. Vamos. Tenemos dos años todos, ¿no? No, no, no. No, no, no. Bueno. Sí. Dale, dale, dale. Por último, es una familia de Tucumán que nos escucha siempre. Ah, muy bien. Qué lindo. Estamos en la panadería trabajando. Bien. Y ustedes son nuestra compañía. Perfecto. Gracias. Somos la familia Jacorti. Mi nombre es Juan Pablo y me dicen Juampi. Qué rara la familia, ¿no? Es una cosa tremenda, bueno. Jacorti, le pido con este. Se van a morir, van a morir. Me voy a morir ahogado. Dale. De Marcelo Colón. Acaba de llamar a Abtra, dijo que bajó todas las generaciones. El licenciado Jacorti. Yo no llora, está llorando literalmente de la risa. Marcelo Colón me manda este. Dice, tengo que denunciar a mi vecino por ruidos molestos. Pero, ¿qué te hace? Y pone a todo volumen durante todo el día música de Camilo Sesto. Che, ¿es para tanto? Y sí, ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre sé de mí. La vida es la vida. El cuillino de Piuma es la cuadernura.